Hola, ¿cómo están amigos? Bueno, espero que tengan un lindo fin de semana. Como les prometí y les propuse, vamos a jugar este fin de semana al consultorio de la doctora Elena. Pueden, en el área de comunidad, pueden hacerme todas las consultas que quieran acerca de problemas que tengan en su jardín, tienen dudas, lo que quieran, y yo voy a intentar responder. No tengo todas las respuestas, pero bueno, vamos a intentar responder. Y si no tengo la respuesta, razonar juntos. Así que, si alguno tiene una consulta o lo que fuera, aproveche. Estoy empezando a responder con videos cortos. Espero muchas preguntas. Hasta ahora creo que tengo cinco. Así que, bueno, esperemos compartir este fin de semana, este domingo, que está hermoso. Acá tenemos en Buenos Aires 30 grados. Sé que otros las están pasando con mucho frío. Pero bueno, es la naturaleza y el lugar donde nos toca vivir. Así que les mando un abrazo a todos. Espero que me hagan las consultas. Acuérdense, en comunidad entran dentro de la página de YouTube Camino de Espinas. Comunidad, en comunidad hay una foto mía con una lupita y ahí pueden poner todas las preguntas que quieran. Los esperamos. Gracias.